La Alcaldía Local de Chapinero entregó el balance sobre el comportamiento de los ciudadanos en la primera cuarentena de abril y a su vez anunció que reforzarán las medidas de control durante el próximo confinamiento. Al presentar el plan para los próximos días de cuarentena, la Alcaldía informó que prepara controles en varios lugares de la localidad. Patrullajes constantes, verificaciones, acompañamiento, inspección, vigilancia y control a diferentes establecimientos con un solo objetivo que es cuidar la vida. Por su parte, los comerciantes manifestaron preocupación por las pérdidas que conllevan las nuevas cuarentenas. Estamos mal, estamos graves, no hay sustento, no alcanza, no también tenemos deudas. Porque los fines de semana es donde digamos un viernes, un viernes las personas salen de su cocina, salen de su trabajo, salen a pasear. Nosotros que trabajamos en esto vienen, miren, se antojan de un libro, se antojan de un artesanía. La administración llamó a los residentes y a la población flotante a seguir acatando las normas durante la actual alerta roja. El llamado es evitar aglomeraciones por protestas, el llamado es evitar aglomeraciones por algún tipo de actividad económica y lo más importante es evitar las interacciones sociales, el contacto y en la medida de lo posible trabajar en la casa. Con 699 reportes de contagio por localidades, Chapinero ocupa el puesto 12 en casos activos de COVID-19. Sin embargo, registra un aumento notorio de transmisibilidad con respecto a meses anteriores. Gracias.